muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno como veis estamos en última y tiene fifa 17 y bueno vamos a abrir las recompensas de la jornada de futchampión de la semana pasada vamos a ver qué nos sale esta semana no estoy teniendo mucha suerte últimamente la semana pasada ya viste los sobres que me salieron no tuve mucha suerte pero bueno vamos a ello chavales vamos a recoger la recompensa como veis que en él y t3 otra vez de nuevos y otra vez no pasa de él y t3 a ver si llega él y tengo solito uno por lo menos pero luego nunca llegó bueno 70.000 monedas en sobre de tres jugadores del equipo la semana y sobre el cuadro de jumbo vamos a ver qué nos sale en el sobre de 100.000 como he dicho no tengo mucha suerte y en el equipo la semana pues si me suele sacar 100.000 monedas 60.000 no es lo peor pero podrían salir cosas mejores también de verdad bueno vamos a ver el que nos salen los sobres bueno el equipo la semana por si no habéis visto es este hay jugadores muy muy buenos como bueno los mejores son gareth bale es el mejor luego estaba un mañana luego firmino sala pianis están creo que pianis es un poco más caro bueno entonces vamos a ponerle 120.000 115.000 monedas por ahí firmino están 127.000 pujao y sala no sé cuánto vale los demás no creo que valga mucho a no sé que valga algo pedro que está en un medio 143 sala pero no sé cuánto vale pero no llega ni a 50.000 es ese que me va a salir a escuchar esto de chavales 70 mil y card y no está mal si no saliera como menos ya que ve y aunque ya lo veo difícil pero bueno puede salir y bueno vamos a ver los sobre chavales vamos a ver si nos sale y tenemos un poquito de suerte vamos a ver ver sobres vamos a ver sobre de 100.000 monedas el chavales este no ha salido las dos semanas que quedan mil y de tres dos o tres no creo que son dos no me ha tocado la semana pasada creo que fue el coque lo mejor no es nada bueno vamos a ver si esta semana tenemos otra semana que no me toca absolutamente nada vamos a ver si hay algo dentro pero no tiene mucha pinta pixel villacomar qué más por aquí nada 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 como veis nada mi suerte y los sobres de 100.000 madre mía increíble bueno lo voy a guardar todo esto lo voy a llevar allí si vendo algo o no pero bueno para hacer plantillas me sirve bueno y nos la jugamos con este sobre chavales vamos a ver si nos sale algo interesante por favor sacan un de y luego no me llamamos a ver si me lo hago vamos chavales vamos a ver mohamed sala mohamed sala no está mal vale 100 y algo como dicho bueno no está mal dentro 86 de media no está puede estar y carly que tiene 86 puede estar pedro vamos a ver qué hay dentro y carly bueno 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 no está nada mal era el de los más caros que había y force bear que no sé si quedarme para probarlo bueno en la mejor semana creo sin duda la mejor semana creo está sin duda volver me lo voy a quedar porque le quiero probar a este poder y bueno y carly que valía 70.000 creo que estaba y carly estaba en 70.000 monedas que lo visto por ahí pujao y sala valía ciento ciento y algo de ciento y algo salaba de visto 1135 pujao la verdad que nada mal esta semana nada mal esta semana la mejor semana de lo que quedan en el ip3 no ha salido ni veis ni a un mediano pero bueno no está nada mal chavales y aquí con este sala y este carly que os voy a enseñar aquí con este sala me despido chavales espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal y darle a like subiré todas las recompensas de futchampio que vaya obteniendo y bueno chavales como he dicho espero que os haya gustado el vídeo darle a like al vídeo suscribiros al canal y esto es todo chavales hasta otra adiós